Pedro estaba caliente, ya acumulaba 12 ponches luego de su... Viernes 10 de septiembre de 1999, 55.239 espectadores, 7.35 de la noche, Yankee Stadium. Eran las últimas semanas de la temporada de 1999 y los Yankees, siempre favoritos, apenas aventajaban por cinco y medio juegos a los Medias Rojas de Boston, quienes se mantenían fuertes y dominando el wild card. Los Yankees, acostumbrados a ser el equipo dominante y con mejor récord, vivían la época en que la tribu, los indios de Cleveland, eran el equipo más ofensivo del juego. Aún Manny Ramírez no había llegado a Boston, y ese año con los indios, remolcó la mayor cantidad de carreras de los últimos 70 años. Al comenzar ese día, los Medias Rojas sostenían una marca de 80 y 61, y Pedro Martínez había ganado el 25% de ese total de triunfos, y en el juego de la jornada, buscaba su victoria número 21. El enfrentamiento era ante el zurdo Andy Pettit, quien tiene registros considerables para Cooperstown. Pettit, además, es el único lanzador de la historia, que habiendo lanzado en al menos 15 campañas, ninguna de sus temporadas terminó por debajo de 500. La dificultad de lo que Pedro Martínez realizaría en esa noche, jugaba tres factores en su contra. Número 1, el ambiente hostil del Yankee Stadium. Número 2, había tenido ya más de 30 aperturas. Y número 3, esa alineación era de mucho contacto. Tras haber dado inicio el partido, y Pettit sacado los 3 outs de la primera parte del primer episodio, tomó su lugar en el box Pedro Martínez. Su primera víctima lo sería el capitán Yankee, en el primer episodio, Derek Jeter, a quien abanicó con una a 97 millas por hora. En el segundo episodio, y luego de dos outs, cometió, por decirlo de alguna forma, el único error de esa salida. Ante el veterano de 6'3 de estatura, 39 años de edad, y bateador designado, Chili Davis, jamaiquino, en cuenta de una bola y un strike, le engarzó un lanzamiento entre Ray y Centerfield, para la primera anotación que marcaron los Yankees en la noche. Luego, en 3 y 2, con un cambio de velocidad a 80 millas por hora, le quitó el aire al borico a Ricky Lede. Es increíble, pero más del 99% de quienes ven nuestros videos, no están suscritos. El encuentro ya estaba una a cero a favor de los Yankees, y teniendo a Andy Pettit de rival, y con el tipo de ofensiva que tenían los medias rojas para entonces, todo parecía indicar que sería una larga y amarga noche para el dominicano Pedro Martínez. Sin embargo, no puso atención a esas cosas, y mantuvo su concentración en el equipo que tenía enfrente. Para él, era una de las mejores cosas enfrentar al mejor equipo de la historia, y en su propio terreno. Acumulaba tres ponches al llegar a la baja del tercero, y entonces, montado sobre el conteo ante los primeros bateadores, Scott Broussius, en 1 y 2, lo ponchó tirándole un lanzamiento de 93 millas por hora. Y, ante Joey Girardi, el catcher del equipo y actual dirigente en la liga, en 0-2, vio pasar un cambio a 78 millas por hora, y sin queja alguna, fue directo al dugout. Y ya eran 5 los ponches de Pedro en 3 episodios. Pedro no tuvo ponches en el cuarto, pero en el quinto, abanecó en 0-2 a Tino Martínez, 3-2 a Chili Davis, un cambio cantado, y a Ricky Lede, en 1-2, lo hizo lucir bastante mal con un swing sin oportunidades. En este punto sumaba 8 ponches. El juego iba al sexto, y nada parecía cambiar en la ofensiva de los medias rojas. Pero en la alta del sexto, el líder de los bateadores en la liga americana, con 3-51 en ese momento, Nomar García Parra, sobre quien haremos un video en los próximos días, recibió 4 lanzamientos fuera de la zona, llegó a primera, y Mike Stanley, en 3-2, le engarzó un lanzamiento entre Ray Centerfield, y, milagrosamente, ahora Pedro ganaba el juego. En cuenta de 1 y 2, Pedro ponchó a Girardi en el sexto, y abriendo el séptimo, con un rompiente perfectamente localizado en la zona de Strike, ponchó cantado a Derek Jeter. Con este, ya tenía los 10 ponches, una cifra con la que cualquiera estuviera conforme. Pero al parecer, Pedro no, porque luego de Jeter, a Paul O'Neill, en 3-2, lo hizo ver ridículo con el lanzamiento abanicado, y a Bernie Williams, quien le siguió, también. Pedro estaba caliente, ya acumulaba 12 ponches, luego de su séptima entrada de labor, y solo restaban 12 episodios para ir tras el juego completo. ¿Qué haría el dirigente? ¿Le dejaría luego de 7 entradas y tantos lanzamientos? Pero resulta, que Pedro, regresó en el octavo, y estaba nasty. Cuando se supone que los lanzamientos son más débiles, y la fuerza y la velocidad disminuyen, Pedro hizo algo verdaderamente increíble. De los últimos 6 pateadores que enfrentó, entre el octavo y el noveno innings, el mínimo, solo el primero llegó a tener ventaja en el conteo, y terminó el turno con cuenta de 2 y nada, con un foul pop fly, en la zona del primera base. Luego, los otros 5, Chili Davis, Ricky Ledet, Scott Brossus, Darryl Strawberry, y Chuck Knobloch, todos al momento de ser ponchados, fue en cuenta de 1 y 2, y así fue como Pedro Martínez humilló a la ofensiva de los Yankees, con 17 ponches, con el score final de 3 a 1. Pedro, enfrentó a 28 pateadores, uno más que el mínimo. A 19 de esos 28, le colocó 2 strikes. 7 de los 28, recibió 3 bolas en su conteo. Sus envasados fueron 2, Chuck Knobloch, en el primer episodio, con un pelotazo, y luego fue puesto out, intentando robar, y Chili Davis, con su honrón en el segundo, y luego, lanzó 7 entradas consecutivas, de 1, 2 y 3 retirados, solo enfrentando a 3 bateadores. Ponchó a 9 en las primeras 6 entradas, y en apenas 3, entre el séptimo y el noveno, a 8, de los 9 que enfrentó. Abanicó a los últimos 5 bateadores, que vio en el juego. Al final, Pedro consiguió su victoria número 21 de la temporada, y realizando 120 lanzamientos, siendo 80 de estos strikes. ¿Crees que Pedro Martínez ha sido el mejor lanzador latino de la historia? ¿Piensas que de haber tenido una mejor ofensiva de respaldo en esa época, habría ganado más juegos? Te invito a que te suscribas, comentes en la caja de los comentarios, y compartas este video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.